bienvenidos a un nuevo vídeo de juventud en acción hoy continúan las sorpresas continúan los regalos y hoy pues llegó santa muchachos ven nada más ahí a quien tenemos una suscriptora son una suscriptora así que qué les parece así de la norsal visitar a esta soltera pero me enamoró de tomás y ella le gustó 10 pequeñitas llevo una maletilla bueno entonces como pueden observar estamos a punto de llegar a un hogar nuevo la verdad para mí es un gusto poder estar con los muchachos decirles que vengo del aeropuerto aproximadamente 40 horas de camino el muchacho anda con el campo parece guapo en su nombre completo en su canal dicen que está soltero donde veo que le escribes al agua te la cuento ya papi pero que tiene que haber alguien de por medio bueno qué les parece entonces si entramos muchachos allá ayúdenle un morenazo allá la verdad la verdad es decir ahí a los amigos pues comentarles que el día de ahora juancito se acompaña con rena y usted marchó bueno va no vamos a entrar entonces a la casa comportamos como ajá es difícil pero hagámoslo si cuesta un poco senlosado así que anda vendiendo los calzones ajá primera vez buenas tardes y ahí tengo el mío también va pues qué tal cómo han estado pues bien gracias a dios que estamos con vida por aquí la venimos a visitar con esta manada de cipotes y cipotas elegantes como siempre y los cipotes no se quedan muy atrás tampoco así que para los amigos que se preguntan pues estamos ubicados en casa de los papás de jeremías algunos decirle los amigos que sean bienvenidos pues a la casa de mis padres la verdad pues yo me siento muy alegre porque el día de hoy pues pudimos venir y pues yo sé que muchos amigos se estaban preguntando que lo querían ver de vuelta porque si habían tenido un vídeo pero en este canal y como antiguamente como antiguamente el rorro lo pudieron ver a ellos este es el rorro el segundo ramón ah pues no yo no soy pícaro ahí está Rodrigo está creciendo ya Rodrigo ¿cuántos años tiene Rodrigo? 12 12 años no pero está otro muchacho ya más mayor que él el que me sigue a mí 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 la única hembra que tengo la Emily la Emily está ahí viene la otra hija la propia Emily ya hay algunos amigos secretarios que la vieron en la fiesta de los niños si por allá fueron a divertirse con el sangre de la tarpina que medio se bajan los cachetes y este es el último Kevin el pequeñito más conocido como el toro ¿cómo le dicen? no le gusta 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 acá y pues por aquí vimos a Tío Neto construir acá su casita le llevo mucho tiempo y mucho sacrificio sudor y todo pero ahora pues acá está la casita y ahí yo sé que ni conocen el lugar donde es muchos amigos suscriptores aquí va a la orilla en la calle en la moto vengo a comer y voy para acá aquí estaba la casita de Carmelo aquí estaba la casita de Carmelo antes aquí viví la casita de Carmelo aquí viví aquí hay un pedrero tremendo si era pedrero mire cómo está la mandó a quebrar la pulidora la quebró todavía hay material todavía hay bueno muchachos ¿qué les parece si me agarran la cámara que ya me dolió la mano ¿me gusta Rafiki? María la suscriptora hola oh yeah es que está algo cruzado si es que esta cosa cuesta controlarla Ramón yo ya la tenía más o menos ahí controlada pero tú no puedes Ramón ahí estamos así que ahí para todos los amigos suscriptores que no los conocían ahí a la hermana Irma y el hermano Andrés ahí los están viendo el día de ahora nunca le ha dicho suegro ¿no? que es lo del hermano Andrés el hermano Andrés la hermana Irma ¿no le ha dicho suegro? ¿el suegro? no la verdad y la Cindy le dije tío tío tía 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 Irma tía Irma le dice tío Ernesto tío y este le dije corta le dije cuando se enoja cortale el viejo no le gusta la Cindy va te le dije corta me dice a mí ah usted yo pensé que era Cindy también bueno pues entonces claro con permiso le quiero decir no lo siento lo siento lo siento lo veo yo lo veo yo lo veo yo gracias a Dios llegamos a casa de un Andrés y pues este bueno le hemos preguntado cómo están de salud pero también gracias a Dios estamos bien bendito sea Dios así que por ahí pues este comentarle que una amiga pues muy querida por nosotros le mandan un regalito ahí a ustedes y me dijo allí llévenle un regalito a los papás de Jeremia así que pues con mucho orgullo pues y muy agradecido yo con ella también le voy a hacer la entrega de 25 dólares aquí a la pareja de esposos y las dos manitas las dos manitas así que no sé si le pueden decir algunas palabras a la amiga Sandrita y su esposo Carlitos uy la amiga Sandrita muy bien entonces y muchas gracias son esposos ellos entonces así como ustedes espositos muchas gracias entonces le agradecemos allí de verdad por este regalo porque pues nosotros no los conocemos ni lo esperábamos pero aquí están los muchachos ahí está la bendición de Dios entregando entonces el regalo aquí Giovanni conocido allí como Chai Chai burrito consomé manteca hierbabuena también eso hierbabuena sí entonces gracias oiga muchas gracias bueno yo también les agradezco verdad allí como dice mi esposo no los conocemos pero verdad que ellos tienen un buen corazón exactamente no solo para nosotros verdad sino que para para muchos para que Dios los bendiga en su trabajo y que esto que ellos han hecho va Dios se lo va a multiplicar mucho más exactamente hay un canal de YouTube ahí Sandrita PG aparece ella por si quiere ver a mi hija me olvidó de si por si quiere ver ya lo he visto aquí un poco yo me siento feliz y contenta le puedo decir y porque mi niño ya va a estar cumpliendo años no lo sabía bien bien yo ya le tengo preparado ahí va a cumplir años pues papá creen que no venía no vienen a tomarse un café con nosotros ah pues bien aquí vamos a estar hasta el día un besito compadre